De Guiripolis, Betty Basque. La verdad es que no es la primera vez que vengo, bueno, es la segunda vez que vengo. La primera vez he venido porque me invitaron a rodar un vídeo para Miquel Urmeneta, el de Kukusumusu, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, y entonces hemos hecho un vídeo y, bueno, pues, una canción buenísima. Te voy a quemar la tienda, puto Miquel Urmeneta, que no se quede en el mundo, ni una puta camiseta, ni erizo su normal. O sea, que tú eres la de líneas al 10, entonces. Yo soy la de líneas al 10, claro. Ostras, ¿y te vas a quedar aquí todas las fiestas? Pues me voy a quedar hasta el lunes, aunque voy a intentar quedarme algunos días más, no lo sé todavía. Perdona. Hola. No irías a ninguna parte, tienes un momento para que te pregunten unas cosas. Sí. ¿Eres de Pamplona? Soy de Salamanca. Ajá. ¿Y cuántas veces has venido a San Fermín? Desde el año... A ver... 80. ¡Me conocen! No. Ay, nada, un ataque de egocentrismo, perdona, perdona. Lo estoy contando. Sí, sí, sí. Veinte. ¿Veinte años? Ostras. ¿Y qué preparado para mañana? Estoy... Estoy sorprendido. Ajá. Porque la gente no va de blanco, ¿no ves? Bueno, pero jolín, pero todavía no es el día, ¿no? O sea, hay ambientillo, hay gente, pero... Pero me llama la atención. Sí. Sí. Bueno, pues nada. Estamos calentando. Sí, calentando. Bueno, pues nada, ya nos veremos por aquí. Oye, perdona. Eh... ¿Eres de Pamplona? No, de Madrid. Ajá. ¿Y sabes cómo tienes que vestir mañana? Aquí. De blanco y rojo. Muy bien. Muy fuerte, a darlo todo. Qué guay. ¿Vas a venir aquí al Chupinazo? Voy a venir, claro. Sí, claro. Qué valiente, ¿no? Ajá. Bueno, pues nada, eh... Así que es mi primera vez. Sí. Soy virgen. Soy virgen en San Fermín. Ay, qué tío. Vamos a pasarlo bien, a disfrutar de estas fiestas y viva San Fermín. A ver, más gente, más gente, más... Perdona. Dígame. Eh... Oye, tengo que dejarte. Te llamo luego, ¿vale? ¿Es tu primera vez en San Fermín? Sí, mi primera vez en San Fermín. ¿Y cómo lo ves? Bien, mucho calor, un poco mucha gente. Ajá. Y bien, está bien. Ya sabes que mañana aquí no va a haber ni un alfiler, ¿no? No pienso estar, así que no me da igual. Ah, ¿no vas a estar? No. ¿Y de dónde vas a ver el Chupinazo? No lo sé. No sé, creo que me voy de cañas con los colegas, no tengo ni puta idea. Para mí es que los mogollones no me gustan. ¿No te gustan? Pues has ido a venir, majo... Ya ves que vengo a poner a parir a la ciudad, que me queda fatal. San Fermín me la pone fina. Ven a San Fermín y mete despid y serás feliz. Bueno, yo creo que se acabó por hoy. Esto es el prechupinazo.